...de la democracia, y que... Seguramente usted ya sabe de los resultados que hubo este fin de semana por parte de Monarcas. Bueno, nuestro compañero Sergio Román nos ahondará un poquito sobre el tema. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, triste porque... Pues aguantó Morelia un buen tiempo, pero en el minuto 77 cayó el primer gol y se... se deshizo al equipo de Monarcas Morelia. Los cambios dieron... Pues dieron este mal resultado, ¿no? No funcionó. Así es. Bueno, vamos a los deportes. En Poker, Michoacán, Deportes. Iniciemos con los deportes. Con un grupo de 39 atletas quedó definido el equipo michoacano que estará presente en el campeonato nacional de primera fuerza de Taekwondo a realizarse ayer en Morelia.